O pequeños, o pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo troll para el servidor de minecraft Hoy toca un nuevo vídeo de construcción, voy a hacer un mapa de diamantito, literalmente, diamante para minecraft Todo el hormiguero lo voy a transformar y convertir en diamantito, para que sea escondite secretos de diamantes noobs Brutal, está aquí, es un noob, pero de diamantito, veis, osea, está convertido a diamante el noob Y está muy bien porque ahora transformo el hormiguero, le voy a poner una nueva trampa justo ahí Osea, quiero que haya trampas nuevas para que no se quede igual, igual, igual que el que había antes Y será un hormiguero troll, vale, lo voy a hacer por comandos, osea, por ejemplo, eh, sabéis que con comandos puedo transformar Osea, por ejemplo, hago clic, clic y ahora pongo set, pues yo que sé, el 2 que es la tierra, pa O por ejemplo, el 57 que es el diamante, pa O el, voy a jugarme, le voy a poner el 80, pa, en nieve, veis, osea, puedo jugar un poco con esto Y ir transformando el, 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 lo que yo quiera, aquí tengo puestos los comandos de los bloques Por ejemplo, la tierra, el número, el diamante, el, la lana azul, el hielo, y cosas Vale, petar el vídeo con un like, dale duro al botón de like y activa la campanita para más vídeos troll de minecraft Traeré más vídeos de diamantitos, vale, vamos a ir transformando todo lo que es este mapa Para ello voy a hacer clic, clic, vale, clic en la esquina, clic en la otra esquina Y tendríamos un poco todo, vale, a ver, a ver, a ver, vale, aquí va el clic, número 1, clic Vale, y ahora vamos con la otra parte que estaría aquí, ahí, clic Vamos a ponernos justo en esta plataforma del diamantito Y, eh, vale, la tierra, que es el número 3 Pues lo voy a transformar, vale, vamos a cambiar el 3 por el 57, que es el diamante, por ejemplo, vale Entonces, eh, vamos a poner, replace Reemplazamos El 3 por el 57, vamos a ver que tal es esto Oh, ostras, no sabía que se iba a transformar tanto diamantito, eh Bueno, más o menos, más o menos, ya, ya va, ya va, ya, ya, de diamante ya es De diamante ya es, mirad la flecha que he hecho ahí Los escondites brutales Vale, vamos a coger también la tierra esta, que es marrón Que creo que es micelio, no, micelio es lo lila, vale Voy a transformar el micelio, que es el número, ¿dónde está? Ahí, micelio Vale, el 110, lo voy a transformar por, eh, la mena, que es el 56, ¿vale? O sea, el 110, replace El 110, por el 56, que es la mena de diamante ¡Pah! Vamos a ver ¡Oh! Vale, me gusta, queda bonito, ¿no? Yo creo que mientras se vaya transformando todo, creo que quedará bastante bien Vale, hay un problema con la madera A ver si la puedo cambiar por lana Entonces... ¿Y la lana qué número tiene? Bueno, voy a probar, vale, está ahí, ¿vale? El 35, 3 Por... El hielo compacto, que es el 174 ¡Pah! Primero por ver qué tal queda ¡Uy, pues no se ha cambiado, eh! No se ha cambiado ¿Qué ocurrió, güey? ¿Qué ocurrió? No se cambió Replace El 35 Que es la madera ¡Ah, vale! Porque he puesto... Vale, ahora sí ¡Pah! Vamos ¡No va! ¡No va! ¿Qué le pasa? ¡Ah, que la madera es el 5! Vale, 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 vale Perdón, perdón El 5 Por el 174 Ahora sí ¡Ahí está! Ahí, ahí, ahí Eso me gusta Bueno, queda un poco raro ¿Sabéis que aquí hay una trampa que me encanta? Que es cuando bajas por aquí, por este lugar A ver si quito los bloques invisibles un momento Y lo veis Esta trampa es de mis preferidas Porque vienes por aquí ¡Pah, pa, 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 pa! Y esto lo cruzas rápido Te caes ¿Sabéis? Mira ¡Ah! Si no te das prisa Te puedes caer Y directamente aquí mueres Porque te quema Sí, mola bastante Me gusta esta trampa mucho Pero Claro Es que aquí hay un problema Y es que Es hielo compacto Entonces Aquí sí que tendríamos que sacar madera Para que se tape la placa Porque si no se puede ver Así que vamos a cogerla por aquí Vale Esto lo voy a quitar ¡Pah, pa, 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 vale Y vamos a poner las placas Porque bueno De todas formas Prefiero que Veis que aquí no se ve la placa Porque parece madera Si vienes de este lugar Parece madera Pero si pones aquí hielo Pero si pones aquí hielo Pues sí que se ve Así que ya está Esta trampa se tiene que quedar así Porque es así la vida Vale Esto por una parte Vamos a poner otra trampa justo aquí No Ahí En esta parte de arriba Porque aquí Quiero poner pistones Que te tiren Si... El diamantito ¿Vale? O sea La skin de diamantito Viene por aquí Que pueda tirar al jugador Que le está persiguiendo Es un poco troll Pero me gusta bastante Vale Voy a poner bastantes bloques Por aquí Y por aquí voy a poner Un poquito de resto Le voy a poner Lana azul Que creo que era el Treinta y... Bueno, da igual Lo pongo yo con la mano Y ya está Esta lana azul La vamos a poner por aquí Pa, 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 pa Me he dado cuenta Que aquí hay agua No sé por qué Ojo Aquí hay agua Pues tengo que quitar Aunque sea este bloque Bueno, lo voy a dejar Lo voy a dejar Y ya está No, no hay problema Vale, si alguien le da para atrás Ahí va Si alguien le da para atrás Pues qué Pues listo Ponemos por aquí Un poquito de redstone A ver Vale Pa, 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 pa Pero no va a ir, ¿no? Claro La he liado Pues necesito sacar por aquí Un poco más todo Que debería de ser por arriba Debería de ser por aquí arriba Vamos a ver cómo lo hago Pero debería de ser por aquí arriba El redstone Para que encienda todo lo de abajo Supongo que lo podré arreglar Pero A ver, a ver, a ver Vale Pa, 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 pa Listo Que baje por aquí Vamos a ver si funciona primero Que esto si no Ponemos una antorcha Ahí está Funciona, ¿no? Sí Lo que puede pasar es que te tiren Y listo O sea, puede molar muchísimo Vamos a quitar esto entonces Aquí vamos a poner diamantito Bueno, espera Compacto Y esto Aquí en vez de esto Una palanca Ahí está Perfecto Vale, si pudiera tapar esto Para que no lo vean O sea, que si viene el jugador Enciende Y le puede tirar Me gusta la idea Vamos a poner también por el otro lado Esto que estoy haciendo Para que no haya problemas A ver Baja un poquito el redstone Ahí está Esto lo tapo Porque es que si no Vale, ponemos una palanca Y arreando Pa Voy a poner Mecanismo Dron Ahí Listo Y unas flechitas Para indicar Que, bueno Que está por aquí también Ala Vale Tú imagínate que estás aquí Te dan a la palanca Es que no le puedo dar Sin que me tire Mira, ahí Vale Mirar esto Y te tira para abajo Mola mucho Está muy chulo esto Vale, pues listo Tapamos por aquí Eso sí Ay Me voy a ponerlo por comandos Que si no Ay Me vuelvo un poco loco Vale Set 43 Listo Oh Bueno, pues ya lo tendríamos Creo que ha quedado Bastante, bastante Bastante bonito La verdad Y aparte Si abren aquí Pues por aquí arriba Pueden bajar también Que es el agua Si no que vengan por aquí Vale, que más podemos cambiar Podemos cambiar eso, eh Lo que es El bloque ese de tierra No me gusta Vamos a hacer otra vez Click Y click Y ya lo tendríamos El mapa preparado Click Le he dado Click Sí Pa, 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 pa Vale, pues ahora Creo que se Tiene ¿Qué números es ese? Tierra marrón, ¿no? Sí, tierra marrón Vale, el 3, 2 Por Le podemos poner ahí Un bloque de lana azul Sí Vamos a cambiar Replace El 3 2 Por la lana azul Que es el 35 3 Pa No No furula esto ¿Por qué no furula, tío? Odio, odio que no funcione ¿Pero qué le pasa a eso? No funciona Replace 3 2 Por el 5 Nada No furula Se ve que el bloque lo puse mal O algo por el estilo Pero no se cambia Si no se cambia No puedo hacer nada A lo mejor es que no es ese Y es otro bloque Que es A lo mejor en verde el 3, 2 Es otro Como por ejemplo el 110 Que lo dudo mucho Pero Por probar 110 Por el 5 No furula, tío No furula Nada Mira que lo estoy intentando Pero no furula Bueno, pues nada Lo voy a dejar así Y lo pongo a mano Y a ver lo que hago Pero solo nos queda cambiar ese Ese bloquecito ¿Sabéis cómo van los escondites? Te pones una cabeza de noob Que no la tengo, por cierto Pero bueno La puedo sacar De este señor Que se llama Fer No, no está Skull Fer 0312 Me quiere Te pones la cabeza Y Te tiras una poti ¡Ah! ¡Pa! Ya tenemos por aquí A todos los diamantitos ¡Ah! Son 8, creo, ¿no? 8, 8, 8, 8 Sí Vale Los van a vigilar Porque alguno a lo mejor dice ¡Uy! Eso para mí Y los roba, ¿sabes? Así que vamos a tirarles las potis Ahí tienen la flecha Con todo marcado A ver, a ver, a ver, a ver Quietos un momento Por favor Ahí lleváis una Vale, aquí hay 4 diamantitos Por aquí 3 Pequeño ¡Quieto! Vale, listo, ¿no? ¡Pa, pa, 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 pa! Hemos tenido que meter en la cárcel a uno Que no he parado de tirar a los demás Y he dicho Se acabó Así que Vale, listos, ¿no? Pues venga Van Lío Ahí va, cuidado Perdón, perdón Venga, todos, todos dentro Todos Dentro Pa, 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 pa Me voy a alejar un poco Porque quiero ver A ver si hay alguno que caigan las trampas ¿Vale? Jeje A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Han encendido los pistones, pero... Uy, 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 uy Se rompen, tío No van bien, se han metido todos ahí ¿Qué os pasa? Todos se han metido en el mismo sitio Se van a quedar ahí en el mecanismo, troll Vale, vamos a vigilar un poco A ver si hay alguno que caiga en la trampa Es que me haría mucha ilusión, la verdad En esta, en esta estaría bien Si alguien se queda por aquí atrapado Se mete bajo el bloque y muere, ¿vale? Quiero que lo sepáis Vamos a ver, uy, parece que ese tío va a bajar Sí, 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 sí Uy ¡Oh! ¡Hala! El primer diamantito quemado ¡Aaah! Sabía yo que iba a caer Porque se ha parado en el... Es que fíjate Se ha parado en el último bloque Podría haberlo pasado, pero se ha parado justo Bueno, pues ahora mismo tiene que haber siete Si no ha muerto ninguno más Según mis datos, cálculos mentales De matemáticas de primero De primaria Ocho menos uno son siete, ¿vale? Así que creo que... Creo que estarán escondidos Hay otra trampa, por cierto Mira, que está aquí Que puede ser que haya caído alguno Perfectamente ¿Veis? Esta trampa la puse yo hace mucho tiempo Si os fijáis aquí, mira Te puedes quedar atrapado con la trampilla Estás atrapado, lo siento Reza No sé por qué puse que rezarán La verdad, pero bueno Vale, a ver, a ver, a ver Vamos a subir aquí Vamos a usar una espada de diamante Para ir a por todos La voy a encantar Por supuesto Le voy a poner filo El último filo Filo cinco Le quiero poner el último Por la espada, ¿sabes? Así que creo que quiero que Cada vez que toca un up Explote Como una palomita Vale, vamos a poner por aquí Pin, pan, pin Pan Filo cinco Y un vasito de leche Que estoy invisible Ha sido épico, tío ¿Cómo ha podido caer el diamantito? Vale, me quito por aquí esto ¡Pah! Y vamos con la ronda Tengo poco Poco, poco Poco tiempo Vamos a ver si puedo encontrarlo por aquí Aquí no hay nadie, ¿no? Si es que se han venido todos Por... Por... Por esta parte del mapa Ahí va La lié, güey Vale ¡Uy, va! Un diamantito menos Vamos Chaval Filo cinco Ha petado como una palomita ¡Uy, va! ¡Ojo! ¡Ay, pequeño! ¡Ay, pequeño! ¡No, no, 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 no! ¡No! Está muerto Tiene que explotar ¡Vamos! No muere, tío Pero bueno, este señor Ah, vale Cuidado por aquí Me pueden matar los diamantitos Me pueden matar Uy, cuidado que aquí me quieren hacer la trampa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah, ah! ¿Qué ha pasado? Me han tapado esto, ¿eh? Lo han roto, tío Lo han roto Esto, esto Pa, 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 pa ¿Qué han hecho? No entiendo nada ¿Qué está ocurriendo con los... Con la trampa que he puesto aquí? Uy, ahí arriba hay alguien Me cago en la leche No sabe lo que está haciendo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Uy, uy, 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 uy! No llego, tío Vamos por aquí Voy a matar a este primero Sí, sí Sí, sí, pequeño Te ha salido caro, ¿eh? Dar golpecicos, ¿eh? ¡Ojo! Ahí explota 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 Abre Explota Vale, bien Vamos bien Aquí abajo había otro Que lo he visto así de pasada Pero lo he perdido Vamos a ver si lo veo ahora Está con... Está por ahí abajo ¿Cómo puedo bajar yo ahí? Uy Aquí han tapado Porque... Han tapado por los pistones ¿Veis? Esto Por los pistones no podemos pasar Vamos a ver si queda alguien aquí Hola ¡Ojo! ¡Pah! ¡No se entera! ¡Muchacho! Reacciona Ante la vida Te está pegando una espada muy tocha Solo queda uno, creo, en la partida O si queda uno O dos No lo sé Pero bueno, vamos a mirar por aquí Ver si te ando Porque así no me ve Vamos para arriba ¡Pah, pah, 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 pah! Este mapa me encanta, tío Es de mis preferidos Cuidado Ojo Lo veo, lo veo Está mirando ¡Espérate! Bueno, pequeño Tranquilo Vas a explotar Le voy a dejar vivir ¿Dónde está? ¿Sabéis por qué? Porque creo que es el último jugador Que queda en la partida Así que Game mode 3 Me voy a alejar Y este es el último jugador Entonces no lo quiero matar Porque se tiene que llevar los regalos ¿Dónde está? Aquí ¿Veis? Solamente queda esta Es Alexandra Que ha ganado la partida Es una chica Ha ganado Ha ganado, eh Y por aquí no hay nadie más Así que Ha sido la ganadora absoluta Aquí arriba ya vengo yo de aquí O sea que ha sido la ganadora Ostras Me ha liado el helper Vale, ha sido la ganadora Alexandra Mira Espera, espera No, no Mírame Mírame Pequeña ¡Muchacha! Toma Bebe No, bebe Bebe Ven Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ven Bebe, bebe Muy bien Le vamos a dar de regalo No, que narices Le voy a dar de regalo Mi propia espada ¿Cómo lo veis? ¡Pam! Para ti Ha sobrevivido a ella ¿Vale? Si te bebes la leche Sería lo ideal Pero como tú quieras ¿No te gusta beber leche? A mí sí Me encanta beber leche No se la quiere beber Tío Te queríamos ver Pero no sabemos quién eres Vamos con la ronda número 2 En esta voy a jugar yo en el hormiguero ¿Vale? Me voy a poner por aquí la cabeza Pim Pan Pum Y ahora vamos a tirar la poti Les he dicho que vengan Para que la poti nos afecte a todos Venir, venir, venir Pa, 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 pa Ay, wow Vale, aquí somos 5, ¿no? ¿Quién queda? ¡Tú! El otro Queda otro ¡Tú! Vamos Nos va a buscar el helper Dios, tiene la careta de hacker ¡Madre mía! Vamos, 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 vamos Go, 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 go Go Listo Va Diamantitos al poder Vamos ¡Asqueroso! Vámonos Dios, ahora me va a tener rabia Vale, me estoy dando cuenta que no tengo la cabeza Ah, sí, sí, la tengo Vamos por aquí mejor Deberíamos irnos a la parte Ahí va No, 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 no No me gusta esta parte Vamos, vamos, vamos Me quiero ir a la parte de Esto Esto hay que quitarlo Corre, 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 corre Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, esta parte me gusta más Que es donde ha ganado la otra participante Se supone que no ha muerto ninguno por aquí Esto lo voy a poner porque Lógicamente Perdón Pon, 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 pon Ya, listo No sé quién hay aquí, pero tranquilo Vale, estamos listos Nos ponemos el game mode S Modo God Y Cuidado porque está deseando Ansioso de matarnos Madre mía, para haberme caído ahí Voy a bajar a esta parte Que no creo que es la primera vez Que vengo aquí, la verdad Lo único malo es que aquí Bueno, podemos hacerla envolvente e irnos Pero estamos muy atrapados Vale, vale Estamos listos Voy a decir que puede salir Ya, puede salir Alío Están todos arriba Mira, mira, mira Todos En el mecanismo troll Creo que no hay ni uno Que no se vaya de ese lugar La verdad es que les ha gustado mucho No sé por qué Pero bueno Va el helper para allá, eh Os va a reventar Mira, 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 mira Mira que venazo Que le ha dado Uno menos Uno menos Diamantito menos Si es que ¿Cómo se le ocurre? Cuidado que por aquí están pasando Me lo va a traer para acá, eh No, hombre, no En serio En serio En serio En serio Se va Madre mía Si lo llega a traer aquí La que hubiese liado, eh ¿Dónde está? Vale, está por ahí el helper Están vigilando, eh Los dos Helper Y el moderador ahí Super Vigilando a tope Cuidado Por ahí arriba veo un diamantito Vamos a subir, eh ¡Ay, qué susto! Cuidado Hola Pequeño ¿Dónde vas? ¿Aquí arriba? Cuidado que está por ahí, eh Míralo Lo bueno de esto es que la mesa Pobrecito este Jejeje La mesa Ah Perdón Solo te quería dar La mesa no le deja avanzar aquí ¿Veis? Entonces Uy, buah Uy, buah Uy, buah Viene, 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 eh Ojo La ha liado Ojo Se ha ido Menos mal que se ha ido, eh Esta parte es muy buena Porque aquí no nos puede ver Pero por otra parte mala está aquí abajo Entonces A ver No estará aquí ¡Está aquí! ¡Abre! ¡Madre mía! La que hemos liado Viene por ahí, viene por ahí Estamos todos aquí, eh Esperando Estamos aguantando Porque el último jugador gana Se cree que hay una trampa a la vaca Ahí, ahí, ahí Mira, hay un diamantito por ahí Soltando diamantitos ¿What the fuck? Tranquilos que esto lo aguantamos Bueno, como podéis comprobar Se le da peor al helper que a mí Buscar a gente Eso, eso queda más que demostrado Están tirando diamantitos ¿Qué dices? ¿Qué vecino más loco tengo, no? Cuidado que viene este Ostras, ostras Ostras Está aquí, eh ¡Uf! ¡Madre mía! Por favor, que no suba Por favor, por favor Vale, menos mal, eh ¡Menos mal! Cuidado que allá arriba está saliendo gente Por favor, llevároslo Ya está el moderador A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos para abajo Le queda nada ¡Hola! Dios, chaval Me ha mirado con una cara de Te voy a partir Vale, vamos por aquí Aquí están los pistones No sé, es que esto Está cargando a alguien aquí arriba Sí Está matando ahí a dos ¿Veis? Este va a intentar escapar Creo que va a venir por aquí Sí Pa, 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 pa ¡Ahí va! Digo, a ver si lo tiro ¡Ojo, que viene! Ojo No, no Cuidado, no hay nada en las placas O sea, son placas que están puestas Para hacer placa, placa, pero Suena el placa, placa, pero ya está Cuidado que aquí está la caída, madre mía ¡Hala! ¡Eh, eh, 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 eh Eres un bip ya, o sea, este, este, este Esas trampas que haces tú O eres un bip o usas hacks Vale, cuidado que viene por ahí Mira, 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 voy a provocar que lo mate, eh A este, voy a provocar Me quiere tirar, voy a provocar Tío, se le da Muy mal buscar a la vaca café, eh Ahora, madre mía, chaval Vamos Ahí, ahí Provocando que lo mate Provocándolo ¡Hala! Es que ha hecho trampas Porque se ha caído aquí, eh, no va en broma Vamos para arriba Cuidado Vamos a volver No queda mucha gente ¡Ostras, que me he caído pa'lante! ¿Qué dices? Me he caído pa'lante, chaval Realmente ya no queda nadie O sea, quedo yo, creo que soy el último jugador, eh No veo a nadie Porque estoy dando vueltas por aquí, pero no No No, 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 no ¡No! ¡Socorro! Me tiro, prefiero sobrevivir en el agua Ahí va No, hombre, no O he ganado o he quedado segundo No lo sé, porque tengo que ir a verlo Pero yo creo que he ganado No había nadie más, ¿no? TP, vamos rápido Para que si queda alguien y lo mata Que sepa que estaba yo aquí Vale Sí, sí, sí Era el último jugador Era el último jugador O sea, que he ganado yo la partida de escondites Por fin gano una Por fin Y tenía que ser con el diamantito No queda nadie Como podéis ver O sea, por más que mire, no está No hay ningún lado No, no, no No, 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 no No me la das O sí Pues habrá ganado tú O, o Uy, qué raro esto Toma Pequeño Pequeño Voy a darle Ha ganado este Porque estaba en la última planta Y es que encima El maldito Me cago en todo Toma Qué mala suerte, tío No consigo ganar en una partida Es el ganador Ahí lo tenéis Encima es un jugador Que es que es no premium O sea, que sí que estaba Sí, ha ganado, ha ganado Aquí lo tenéis Un no VIP Ni siquiera Es que no se ha cambiado ni la VIP Bueno, chicos Espero que os haya gustado Petar el vídeo Si queréis que vuelva a hacer Otro nuevo mapa de Diamantitos Vale, abajo me lo dejáis en comentarios Un abrazo y nos vemos Hasta la próxima, gente Vótame like O pequeños